Hola chicas, vengo a Hobby Lobby, vengo a ver algunas cosas de la marca Happy Planet y les voy a grabar un poquito. Voy a ver primero esta sección. Hay cosas de papelería. Cuaderno, eso es un borrador de hamburguesa, el de pizza, miren ese que bonito, es una dona de cositas adentro, me gusta, $3.99, $3.99 no está mal. También tienen estos como jarroncitos con borradores, cuadernos, este que es, vamos a ver aquí que hay, estos son rayadores con borrador, estos son borradores, me llaman la atención, se me hacen bonitos. $3.99, stickers, miren esta regla. ¿Mushroom? Miren que bonito está este, como nubes. Para hacer notas. Miren este pequeño, de sticky notes. Está chiquilín, $3.99 también. Un cuaderno con caritas. Una bolsita. Ahí vemos mi amor. Miren esta bolsita que bonita. De colores a $10. ¿Sabes qué más hay aquí? Estas es las banderitas. Veo que en algunas cosas de decoración tienen etiqueta naranjada. Significa que está Muy barato Aquí me voy a ver algunas cositas Vamos a ver aquí Como esta miren a 4.49 Ya tiene tiempo que las pusieron Porque no miro tantas Ven hijo A ver este mundo A 12 Y cual era su precio 12 y su precio era de 45 Miren estos A 5.49 Bueno ahora si ya me voy a mirar La sección de papelería Bueno antes de ir a la sección De Happy Planner Voy a ver aquí tantito su sección De San Valentín Estos están bonitos Están ahorita a 40% Este está 8.99 Pero ahorita está a 40% Si mi amor ¿Te gustan? Ya vamos llegando Y desde aquí puedo ver que casi no hay Está bien vacío Está bien vacío miren Pero si está lo que venía buscando Que es este A 11.99 Pero ahorita está a 40 descuento Voy a comprar ese Vamos a ver este cuaderno Me gusta la portada No se mira muy bien No se mira muy bien en la cámara Pero es como Kaki Pero en la cámara Se nota un poquito Más como Agujito el color No recuerdo si compré esta ¿Qué mi amor? Ok Vamos juntos Espérame Aquí está otro cuaderno Esta está muy bonita la portada A ver Ven papi Mira el papel Órale Este está a 11.99 Tal vez agarre este Esta lo voy a ver mejor Bueno Vamos a ver ¿Qué más hay? Este me gustó Ok Este me gustó Voy a agarrar ese Creo Voy a agarrar Este En vez de Este Voy a ver Los stickers Con su nuevo Empaque Muy diferente Se mira Bueno Vamos a seguir Ahora me viene Aquí esta sección Donde tienen Papelería Muy bonita Estas son Plumas Tienen Llaveros Miren Todo se me hace Bien bonito Bueno Ya me voy Y nada más Me terminé Llevando Dos de estos Paquetes Bien Vamos ¡Gracias!